Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y vamos a seguir con Assassin's Creed Syndicate en la serie de misiones secundarias, ¿vale? Había dicho que ya íbamos a empezar la secuencia número 7, ¿vale? Pero vamos a dejarlo un poquito de segundo plano y vamos a hacer, aunque sea, pues, tres capitulillos para... Por lo menos tres, ¿no? Es que tenemos de las misiones estas que son las letrillas de Dickens, de Darwin y demás, tenemos unas cuantas, entonces vamos a hacer dos o tres misiones y luego seguimos con la serie principal, ¿vale? En este caso vamos a seguir con los recuerdos de Charles Dickens, que estábamos como en aquella caza de fantasmas aproximadamente, que se había metido en un grupo de caza fantasmas, o yo qué sé qué, cartas muertas, ese es el caso, ¿vale? Nivel sugerido 4, pues venga, vamos a... Sobre todo también es para que luego también los finales también, que no nos cueste tanto, ¿vale? No nos van a dar aquí demasiado, ¿vale? Cartas muertas, mientras investigas un carruaje encantado o un hastiado asesino recibe una carta personal de una completa desconocida, ¿vale? Bien, bonificación, son 600 de experiencia, la recompensa es bastante jugosilla. Muy bien, pues vamos. La verdad es que la del duendecillo... No tiene ningún aspecto joven, ¿todo bien? Siempre hay mucho trabajo que hacer. Hoy el club de los fantasmas quiere investigar un carromato. Dicen que está bañado en pan de oro y que deslumbra cuando brilla el sol. Vale. Pistas para encontrar, supuestamente. Dicen, esto es imprescindible. Esto también puede ser... Por supuesto. ¡Eh! ¿Que no te sientes? Si se ha sentado de verdad, ¿no? ¡Hala! ¡Ostras, tío! Pues está medio drogadilla, ¿no? ¿Qué, ah, no? Me había dado la sensación. Venga, vamos a ver. Esto de aquí, ¿qué es? ¡Qué curioso! Dice... Carta de amor. ¿Eh? Mi querido Frye, cuánto anhelo que me estreche entre sus brazos. La soledad me consume desde el instante en que nos separamos. Su ausencia me corre por dentro. Vuelvo a mi lado, se lo suplico. Ardo en deseos de verlo, de oír su voz. No tarde, por favor. Espero ansiosa su regreso para entregarme a usted en cuerpo y alma. Su Elizabeth. Vale. Un cuerpo... Una bonita... Una bonita carta de amor, sí, señor. A ver. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Intercepta. Coño. Pues... Sí que corre este, ¿eh? Venga, vamos. Coño, pero si es que no me te deja... Coño, no me te deja... Un poco más, un poco más y no me deja ni avanzar. Vamos. 80, 60... A ver, ¿se ha estrellado o qué? 40 metros... Sí, se ha estrellado, se ha estrellado. Sí, sí, sí. Dice... Intercepta el carruaje en menos de dos minutos. Vale. Oye, ¿cómo se mueve este carro, eh? Venga, ahora ya lo bajamos. A ver, robar, dice. Quillo, caballo, estás muy potente tú, ¿eh? ¿Qué dice de este de robar? Pero si no me dejáis. Roba el carruaje. Conducí. Soy yo. Sí, está a salvo. Ya ha pasado el peligro. Ah, pero que estábamos salvando a una tal... Ese rufián me habría obligado a casarme con él inmediatamente. Ah, que pero esta puede ser Elisa. Debo volver a casa. Bueno, pues ya está. Pues nada, pues... No sé lo que está pasando. No sé lo que está pasando aquí. Vamos a llevarla a la casa. Vamos a hacer de taxista, ¿vale? 200 metros. ¿Qué vive? ¿En un puente o qué? ¡Eh! Bueno, mi carro no está muy... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Desincronizado. No me digas eso, hombre. Claro, el carro se habrá ido a lo mejor a la mierda, tío. Muy posiblemente. Es que eran muchos, tío. Eran muchos y aparte mi carro no estaba en las mejores condiciones. Pues ya lo había intentado yo destrozar antes. Bueno, y tampoco lo he destrozado mucho, ¿sabes? Porque al tío del carruaje me lo he cargado con un cuchillo desde lejos. No lo sé. Vamos a ver por dónde nos deja. A lo mejor ya con la mujer. Sí, por aquí. Vale, vale. ¡Corre, corre, corre! Vamos a ver cómo lo hacemos ahora, ¿eh? ¡Vamos! Yo, yo, yo le llevo a casa, no se preocupe. Y no hemos hecho nada, tío. No hemos hecho nada, tío. Vive, vive lejos, ¿no? La señora esta vive... Antes no decía que estaba detrás del puente, prácticamente su casa. Y ahora dice que está aquí a 200 metros. Vamos a ver si no salen más carruajes de los suyos, ¿no? A ver... 100 metros. Uf, que mal se manejan los carruajes, madre mía, derrapan. Llegar. No solo has salvado mi honor, también mi vida. Me llamo Elizabeth. ¿Sería tan amable de sentarse a mi lado para que vea su rostro? A ver... ¿Dónde está? Grito de ayuda, queridos papá y mamá. Cuando leáis esto, posiblemente ya estaré muerta. No puedo casarme con el marqués, pues amo a otro hombre. Debo alejarme de ese cruel tirano. Pero sé que si lo hago irá a mi encuentro. Me temo lo peor. Os quiero. Adiós, vuestra hija Elizabeth. Vale. ¿Y esto qué tiene que ver con los cazafantasmas, tío? ¿Lo has soñado? Parece que va a perder el conocimiento. ¿Qué demonios ha pasado? Solo ha sido un sueño. Eso creo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ostras, macho. Qué paranoia. Qué paranoia, ¿no? Qué paranoia. Bueno, cartas muertas. Cartas muertas lo hemos hecho y aparte nos hemos llevado a la bonificación. El dinero ya es que nos da lo mismo, macho. Pero la experiencia sí que nos importa. Son 700. Eso, con eso hemos subido posiblemente de niveles, eh. Un punto de habilidad. Mata al mensajero sin que te vean. Pues ya verás tú. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale. ¡Uy! Este hombre le va a dar un patatú. Venga, vamos a ver. Pues chicos, ya está, ya hemos terminado. Ya hemos terminado esta misión. Ha sido un tanto rara, ¿no? No sé. Ha sido un poquillo rara. Ha sido eso de... ¿Ha sido un sueño? ¿No ha sido un sueño? ¿Ha sido real o no ha sido real, no? Pues chicos, los dejamos por aquí y el próximo día más y mejor. Hasta luego.